Bienvenidos a todos. Soy el Capitán Padrino y os voy a hacer un breve resumen del briefing de la operación de hoy. Nos encontramos en el episodio 17 de la campaña de pecados capitales. En la anterior operación hicimos la fase 1, que era reconocimiento. Cada sector recopiló mucha información importante. Habéis hecho todos un buen trabajo. Hoy vamos a realizar la fase 2, que es preparación y ejecución. La preparación ya se hizo el miércoles 30 de marzo, y hoy no dispondremos a realizar la ejecución. Como ya sabéis, estamos en la rata final para acabar con todos los narcos de esta región y poder averiguar el paradero del pecado de la droga. Hay dos posibilidades. La primera, que no lo encontremos y se haya ido de Colombia. Y la segunda, que se encuentre en uno de los tres sectores y podamos capturarlo. Cada sector ya sabe lo que debe hacer y está todo preparado para iniciar la ejecución hoy a la 21.00. Dicho esto, tenéis toda la información en el briefing y os deseo a todos mucha suerte. Fuerza y honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!